Hola que tal amigos de Floatisero, bienvenidos una vez más a Floatisero, tu canal de noticias con Float Y si señora como estas viendo aquí en la miniatura vamos a hablar de Isaac, un artista emergente Bueno que tiene muchísimo tiempo pero que ahorita esta super pegado, que había pegado otra canción, pegó Baby Boo con Anuel Y bueno ya se desentramó algo que paso en esa misma canción donde ustedes saben que le tiró a Arkane En su momento habló pero tengo el video reciente de Arkane como le responde Y también parte de la entrevista que le hizo Molusco, la entrevista dura más de una hora, excelente vayan a ver ese podcast Pero bueno yo con el permiso de Molusco voy a agarrar un cliccito de ahí aproximadamente un minuto y medio Para mostrarte el que paso o que situación se presentó cuando el montó esta canción y Anuel le decidió tirarle Arkane Así que vamos a escuchar las declaraciones de Isaac, luego venimos, analizamos un poquito Y te pongo lo que le responde Arkane a esa situación Así que nos esperemos más tiempo y vamos a ver que es lo que tiene que decir Isaac acá a continuación En esta entrevista que le hizo Molusco, escuchemos A Anuel le mandó como un buleíto, un rafagacito al cángel De repente yo no sé cómo trabaja esto, ¿cómo trabaja? Anuel te escribe, quiero montarme en el remix Tú le mandas el tema, él te manda sus versos Y cuando tú lo oye, o sea, él no te manda lo que él escribió Él te manda ya la canción montada, tú la recibes Cuando tú de repente recibes que él le manda un rafagazo al cángel Tú no teniendo un problema con el cángel, pero es tu canción, es tu remix ¿Cómo tú como artistas trabajas eso? Eso es bien, hijueputa, es difícil, cabrón Porque inconscientemente, sin tener culpa, se van a encabronar contigo, cabrón Es como que, diablo, permitiste que de esto, o algo, algo va a pasar So, cuando yo me entero, ya, ya está, ya cabrón Ya iba a salir el tema, ya cabrón Y el video ya se estaba, se estaba planteando ya Creo que el video era un día después o, o algo Y, y me entero Y, cabrón, este, yo soy una persona neutral, ¿sabes? A mí no me gusta tener problemas con nadie, o elegir Cabrón, yo elijo mis amistades, bien Pero no soy de, yo elijo amistades, yo no elijo bandos ¿Tú me entiendes lo que te digo? Y soy agradecido So, yo siempre trato de estar bien con todo el mundo Pero si hay una trifulca, tampoco me voy a meter a la trifulca, ¿me entiendes? O si tengo que hablar con alguien Para llegar a un intermedio Y llevar el mensaje Porque el mensaje, yo me imagino que Alca lo recibió Y, y, o sea, de parte mía Como que yo no tengo que ver con lo que está pasando, cabrón O sea, tú te comunicaste con el equipo de hoy Sí, hablábamos, como que no hablé con Alca directamente Este, pero sí me comuniqué, cabrón Traté de comunicarme Como hombre Y darle frente a Alca y decirle mera Alca, papi Y como que Mensajes redactados bien bellos, bien bonitos Pero no Volví y te digo No, 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 no soy de estar eligiendo bandos Ni de estar en tiradera Ni nada de esas cosas Normal, si Anuel quiso Expresarse, papi Y tiene su situación con Arcángel Pues, cabrón Yo no me voy a meter ahí, cabrón ¿Me entiendes? Yo puedo ser pana Yo puedo ser pana de Anuel Y amarlo y adorarlo, cabrón ¿Me entiendes? Pero esa es Esa es su situación, ¿me entiendes? Yo no Yo no estoy guayando con ningún artista Ni voy a guayar con ningún artista ¿Me entiendes lo que te digo? Pero Le zumbó en mi canción Y esa quizás fue la molestia Del pana Pero cabrón Vamos a poner Ahí está, señores ¿Qué piensas acerca de todo lo que dijo? Más o menos Él dice que prácticamente No tuvo la culpa de eso Que trató de comunicarse Con Arcángel y su equipo No habló con Arcángel Pero sí era con su equipo Pero Arcángel de todas maneras Se molestó Y obviamente era evidente Pero Tengo la sorpresa Tengo la respuesta de Arcángel En una presentación Donde palabras más palabras menos Sin decir el nombre Por supuesto Creo que se refería a Isaac Ya que sí Isaac ya venía Como que pegando una canción Pero ya la que se le fue así Mundial y toda la locura Fue esta Donde Le anteriormente se pegó Y luego Se explotó Cuando la grabó Junto con Manuel Y Jay Cortés Y bueno Arcángel Termina diciéndole Como bueno Eres un igualado Porque pegaste una canción Y ahora quieres hacerte Parecer como yo Y todo lo demás Así que Vamos a escucharle Las siguientes declaraciones de Arca En esta En este concierto Donde Si tú juntas todo esto Entiendes Para quién es la respuesta Pero bueno No perdamos más tiempo Porque tú sabes que a mí me gusta Ponerte una vez los videos Para que tú te lo vaciles Si no es ese Es este Así que Escuchemos a continuación Que tiene que decir acá La maravilla Escuchemos Yo he visto varias generaciones De cabrones Pegarse y despegarse otra vez He visto mucho cabrón Igualado Que piensa que porque pega un tema O dos temas Quiere igualarse a uno Fucking igualado Ustedes igual a uno Cabrón Respeten Sí El género de reggaetón Está lleno de cabrones Igualados Que se creen que porque pegan una canción Son gente ya Cabrón Y tiene que llegar Bueno Ahí está Pudiste escuchar De hecho Al mismo Anuel Diciendo que pegan Una o dos canciones Y más o menos Yo creo que se refería Directamente A Isaac Y en estas declaraciones Que pudiste ver Donde él dijo Que bueno Que era su canción Que pegó Que eran sus habichuelas Si tú terminas de ver todo Porque te corté ahí El video de Bolusco Para que vayas también A ver toda la entrevista Porque ahí Él termina diciendo Palabras más palabras Menos que bueno Eran sus habichuelas Él quería hacer dinero Y que si Arcángel Estuviera en su posición Que él prácticamente No tenía dinero No tenía plata Para pagar la renta Para pagar la comida Para pagar esto y lo otro Que él hubiese hecho lo mismo Porque se le presentó La oportunidad de Bueno grabar con Anuel Y no tenía Él como que Como hizo Chimmy Que Chimmy si se lo dijo Al mismo Anuel Le dijo no Borra aquí esta barra Esta barra Porque yo soy pana de Arcángel Y esto Pero bueno Como Isaac No es pana Tampoco de Arcángel Y no le iba a decir Nada a Anuel Como por miedo Que Anuel se bajara Él dijo bueno Manda tu rafagazo Y todo lo demás El trato de comunicarse Pero bueno Palabra más Palabras vienen Pero antes de finalizar Yo también te quería Poner un video Donde de hecho Anuel habla De que no hay Esto fue en Ibai De que no hay Como que hoy en día Artista realmente Cache No sé si lo decía Por Arcángel No sé por quién Lo decía en realidad Pero vamos a escuchar Lo que dice Anuel Es un cortito Y luego también algo Que le sacó ahí Jake Willard Escuchamos que tiene que decir Aquí Anuel Doble A El cien por ciento Hablan de la calle Como que son los más calles Pero la realidad Algunamente De calle En la música Un noventa y ocho por ciento No lo son Y solo hay un cien Un dos si lo son Eso es bien poco Algunamente De calle En la música Bueno Ahí está Y pudiste escuchar De hecho Ahí el mismo Anuel Que prácticamente El dos por ciento De los que hablan De la calle Son realmente de la calle Y por último Para vacilar Y terminar Con algo positivo Jake Willard Aunque tengo un videito Ahí de Arcángel Te lo puedo poner Ahí hasta el final Pero Jake Willard También se vaciló Este arreglo Que tuvo Ibai Junto con Anuel Y hablando Como de este tema De calle Y todo lo demás Escuchamos que tiene que decir Aquí Jake Willard A continuación Acabo de ver Que Anuel Y Ibai Hicieron las paces Eso me parece Súper cabrón Ibai quedó Con el nombre Rascabicho Para siempre Y a Anuel Pues ya no le molesta Entiende Lo que pasó Eso está muy bien Porque yo No podía aguantar Más nada Las ganas de cantar Y a Anuel Pues ya no le molesta Entiende Bueno Ahí está Escuchando De hecho Que lo remedaba Tanto bien De como se le pegó Y bueno Para finalizar Estuvo también Arcángel presente En una presentación De la gueto No sé si me equivoco Es en España Pero vamos a ver Entonces Esta presentación Que tenía que Te lo iba a poner Así que vamos a verla Un momentico Arcángel Llegó de sorpresa No estaba invitado Estaba cantando Donde él Estaba cantando En una discoteca Fíjate que Aquí está el momento Y escuchemos A ver Tengo de estar Llegamos a la Tengo No sé ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pareció esta noticia? ¿Qué piensas acerca de Isa? ¿No le das la razón? ¿Qué piensas acerca de alguien que también le mandó su rafagazo? Bueno, ahí lo tienes. Déjame saberlo aquí debajo en los comentarios. ¿Qué piensas acerca de la oposición de cualquiera de los dos? Recuerda suscribirte, es gratis, no te cobro nada. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Comparte este video como siempre te digo con tus panas, primos, hermanos, novia, amantes, esposa, amiga, perro, gato, primo, cuñado, con todo el mundo. Señores, si ya te sabes para qué, el pueblo lo acompañaremos ahorita en la campanita. Suscríbete y escríbeme abajo. ¿Qué piensas? Nosotros lo acompaño. Suscríbete y escríbeme abajo.